Seguramente todos los lujos de apoyo y agradecimiento por ese home run tan mágico que está de conectar. Viene Luis César con mucha experiencia en grandes ligas. Y eso no ocurrió y entonces México tuvo la posibilidad de mantenerlo. Ya poco, todavía está el tiro profundo de paredes, enseñando el machete, haciendo su trabajo de maravilla. Y bueno, clave un buen brazalete en la esquina calenta, está los letrazos a las paradas cortas. Muy entrejo, sale rápidamente César. Estador muy incómodo. La línea que ahí va directo a donde está bien colocado el segunda base. Urias tirando a primera a Raudi Pérez y cae la entrada rápidamente. Especial para hasta Querétaro con Primo Martínez y a la familia Sánchez Navarrete allá a Querétaro. Que es un estado no muy béisbolero, pero como ya... Acaba de lanzar Luis César, bien. Y aún así lo pudo jalar. Pensábamos que estaba por ahí colocado Urias, se va a ir hasta la registradora. Y nuevamente Colombia va a tomar la ventaja, 4 a 3 ahora. Pensábamos que Urias iba a estar ahí colocado. Sin embargo... Uno de tomas entre ellos, buen trabajo de segunda base de los refleticos. La rolita hacia la tercera, bien. Muy bien. Y va a sacar el primera, qué hermoso doble play. Impresionante paredes. Ataca la bola fenomenalmente. Aguante. Cae el inning. Sin embargo, y a pesar de esta hermosura de jugada, México se va abajo ya, 4 a 3. Qué hermoso.